¿Dónde andará aquel amor? ¿Dónde andará aquel amor? Que ya yo no he visto más Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está aquel amor? Que en un tiempo me hizo soñar Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y que aquel amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y que aquel amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Aquel amor que me robó mi juventud Y con amor de puro amor me cego Yo le pregunto a sus amigas ¿Dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde está aquel amor? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y que aquel amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? Mis ojos cansados de llorar Mis brazos cansados de esperar Mis labios cansados de implorar Y que aquel amor me escriba Y que de una vez me diga Por favor, ¿en dónde está? 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 Gracias por ver el video.